Hey, ¿qué tal chavales? En esta oportunidad estamos encerrados en la cárcel y no lo puedo creer Y la única solución es pasándome cada una de las tres cárceles El nivel pro, el nivel hacker y el nivel más fácil que sería el nivel noob Así que suscríbete, deja tu like si crees que vamos a salir de la cárcel de una vez por todas Así que, ¡vamos allá! ¡Oh my god! ¡Esto va a ser épico, papus! ¡Oh my god! Ok, vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá No, es que, es que de momento ya les digo yo que está bien difícil este mapa Ok, vamos por acá y ¡uf! Utilizamos la pelota, utilizamos la pelota y para escaparnos Y no, ¿qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo No tengo ni la menor idea Y nos escapamos Y sí, esta vez sí logramos con la pelotita Gracias a la ayuda de la pelotita Y si tú quieres jugar estos mapas te estaré dejando también los códigos en la descripción Y uff, 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 pero ya les digo yo que no, es que miren O sea, este mapa es súper pero súper difícil Y uff, espero que esto sea checkpoint Si no, me desgracio, si no, me desgracio Ok, vamos al otro y ¡pan! No, 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 no Y sí, 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 sí era checkpoint Ok, tenemos suerte y logramos pasar el siguiente obstáculo Ya les digo yo que somos unos fugitivos bien pros, ok No sé qué tenemos que hacer ahí Y uff, tenemos que subirnos acá Y ¡pan! Nos vamos para acá y no No, es que el láser, el láser está bien No Ok, vamos para acá y no No, no lo puedo creer, estamos perdiendo mucho tiempo No tenemos que perder mucho tiempo Si no, los policías se darán cuenta de que nos hemos escapado Vamos para acá, vamos para acá No, es que Es que no, 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 no No, 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 no Tenemos que apresurarnos, tenemos que apresurarnos Y no, es que Es que ya les digo yo que salir de la cárcel es muy difícil Y eso que es el primer mapa Es el primer, el mapa no De salir de la cárcel, ok, ok Vamos para acá, vamos para acá Ok, ok No, no, no Joder hostia, ya me he cabreado, coño No, no, ok No sé qué acabo de hacer Y ¡pan! No, es que Es que ya les digo yo que está bien difícil salir de la cárcel Así que nunca se meten a la cárcel No, ya me estoy hartando 100% que me estoy hartando Y vamos a utilizar la pelotita Y vamos a ver Vamos a ver si con la pelotita Ni con la pelotita No lo puedo creer Ni con la pelotita Y nos vamos para acá Y ¡pan! Ok, ok No, 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 no Es que, es que Es que este mapa es súper, pero súper difícil No sé qué decir que ya me estoy hartando No, es que Definitivamente No, es que este mapa está súper nerfiado No sé cómo vamos a poder salir de esta prisión Ok, nos vamos para acá No, no Es que, es que si no, mira Si no nos caemos Lo que pasa es que Los, el láser nos da A ver, vamos a intentar Para acá Y ¡pan! Vamos a intentar No, es que no se puede No se puede Ya les digo yo que Es imposible salir de acá Vamos para acá Vamos para acá Hacemos el súper salto Y esperamos a que nos cargue El emote Uf, uf Nos acabamos de salvar Nos acabamos de salvar No sé ni cómo Uf, uf Sí, logramos pasar el siguiente obstáculo No lo puedo creer No lo puedo creer Es una tremenda locura Vamos para acá Vamos para acá Ok, ok Tenemos que esquivar esto Y uf No sé ni cómo lo esquive Pero nos caímos Nos caímos No, es que ya les digo yo Que este mapa está súper, pero súper difícil Vamos para acá Vamos para acá Vamos para acá Y no, no Es que Uf, uf Ya, a ver Vamos a ir con cuidado Con cuidado Y nos vamos para acá Y ¡pan! Ok, ok No Creo que tenemos que hacer Esto Y ¡pan! Y sí, sí Ya, ahora sí Estamos aquí Ya estamos en la final de esta cárcel Y hay tres obstáculos No lo puedo creer No lo puedo creer Ya déjame aquí en los comentarios Cuál de estos será la salida de la cárcel Ya que solo tengo una oportunidad Así que comenta Si el lado izquierdo El del medio O el del lado derecho Comenta de una vez Cuál de estos Las tres salidas Es la verdadera salida de la cárcel Así que ¿Qué comentaste? El del medio Así que Ok, ok Espero que tengas mucha Pero mucha razón Si no Estaría perdiendo Y volvería a la cárcel Espero que sí Hayas acertado Y ¡sí! No lo puedo creer Pasamos al siguiente mapa Y así es como se ve La siguiente prisión No lo puedo creer Ya estoy traumado Con la prisión Con la cárcel Ok Pero tenemos que salir De esta Ok Son tres mapas Y aquí vamos En el segundo mapa Ok Vamos por acá Vamos por acá Y espero realmente No tener complicaciones Con esta cárcel Ok Tenemos que ir Lo más rápido posible Para que los Los policías No nos No nos No nos devuelvan A la cárcel Ok, ok Aquí pasamos Ok, ok Uf Logramos pasar la parte De los lásers No lo puedo creer Nos vamos para acá Y pan No, ok No, no, no Ya les digo yo Que de momento Este mapa está Bien difícil No podemos salir Por ahí Y vamos a intentarlo De nuevo No Es que ya les digo yo Que no se puede salir De la cárcel No se puede salir De la cárcel Uf Uf Logramos salir Logramos salir Creo que Creo que tenemos que subir por acá No No se puede No se puede No se puede Tenemos que ir por atrás Y la flechita nos indica por atrás Ok Creo que somos unos Buenos fugitivos de la ley Ok Vamos por acá Y si, si Y si somos muy pros Siendo fugitivos No lo puedo creer No, no, no Nos vamos a creer Nos vamos a creer Ok, ok Tenemos que subir por allá Tenemos que subir por allá Este mapa está bien chido Este mapa está bien chido Nunca lo pensé que diría Pero la cárcel O hasta el momento Las prisiones están siendo bien chéveres Pero sinceramente No tengo ni idea De por qué me metieron a la cárcel No tengo la menor idea Así que tú Suscríbete Y comenta Para que no te vuelvan A meter Por equivocación A la cárcel Y ya les digo yo Que este mapa Está bien chévere Aunque Sea un mapa de prisión Pero está bien chévere Ok Tenemos que ir por acá Y pan Pan, ok, ok Creo que tenemos que subir Creo que tenemos que subir Encima de la prisión No lo puedo creer No, no, no No vamos a llegar No vamos a llegar Por un demonio Lo que faltaba Tenemos que tener mucho cuidado Al no caernos Ok, ok Creo que sí teníamos que ir por acá Pero ahora No tengo ni idea De qué tenemos que hacer A ver No No, no Es que Es que no Tenemos que volver Tenemos que volver No lo puedo creer No lo puedo creer Estamos perdiendo tiempo No tenemos que perder mucho tiempo Ya que los policías van a venir Y nos van a descubrir Que nos estamos escapando De la cárcel Uf, uf Casi nos quedamos Casi nos quedamos Tenemos que apresurarnos Lo más que podamos Para que no nos vuelvan A la cárcel Ya les digo yo Que es bien horrible Estar en la cárcel Así que nunca cometan Nada malo Para no ir a la cárcel Ok, ok Vamos para acá Y sí Uf Subimos a la prisión No, 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 no No, 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 no No lo puedo creer Uf, pensé que ya nos caíamos Pensé que nos caíamos Si nos caemos Activamos la alarma Inmediatamente Y sí, estamos encima De la prisión O sea, miren Es una tremenda locura Y ya Ya les digo yo Que la salida Es la meta Así que tenemos que ir Lo más rápido posible A la meta Uf, uf Ya les digo yo Que no aguanto Estar aquí más No aguanto estar más acá Y vamos a ir por acá Y pan No, ok No, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, tenemos que volver A Por acá Por estar el láser El láser Ya les digo yo Que es un Obstáculo muy fuerte De la prisión Así que Bueno, vamos Por segunda vez Ok Por segunda vez Vamos por acá Y pan Uf, uf, uf No lo puedo creer Y así es Como salimos De la cárcel Así que vamos Al último mapa Al mapa hacker Y así es Ya estábamos En la última prisión No lo puedo creer Es una tremenda locura Y de momento No tengo ni idea De cómo vamos a salir De esta prisión Ya que es la prisión hacker Tengo que tener muchísimo cuidado Ok Nos vamos con la pelotita Y no Es que de momento Ni podemos salir Del primer obstáculo Ok Tenemos que tener mucho cuidado Por acá Y vamos con la pelotita Vamos con la pelotita Y uf, uf Tenemos que excavar Y pan No, no Casi nos quedamos Y sí Logramos pasar el primer obstáculo No sé ni cómo O sea Ya, ya, ya Tenemos mucha experiencia Haciendo fugitivos de la ley Así que nos está yendo Muy, pero muy bien Ok, ok Vamos por acá Y sí Estamos Creo que estamos Por el camino correcto Y pan Ok, ok Y tenemos que ir por acá La verdad No tengo ni idea No tengo ni idea No Es que nos quedamos Uf, uf Felizmente había acá Champorín Ajá No, no ¿A dónde tenemos que ir? No, es que No No, no, no No Nos van a descubrir La policía Tenemos que tener mucho cuidado Mucho cuidado Ok, vamos por acá Y pan Sí, sí Ya sé dónde tenemos que ir Pero ok, ok Tenemos que ir para el lado Derecho o izquierdo Pero ya les digo yo Que no se puede Es que No se puede Es que Este mapa Ya como les digo Es el hacker Ok O sea Los que Anteriores mapas Que hemos visto No pasan Nada No le llegan Ni a los talones A este mapa Pero miren O sea No, creo que agarramos El checkpoint No, por favor Dime que no agarramos El checkpoint de abajo No, dime que no agarramos El checkpoint de abajo No, volvemos a empezar No, no Es que Es que 100% Tenemos que volver a empezar No lo puedo creer No Y encima nos quedemos No lo puedo creer Somos malos objetivos Ya les digo que este mapa Es el más difícil Así que Deja tu like Suscríbete Si crees que lo voy a ganar Y si no Comenta F en el chat Vamos por acá Vamos por acá Y sí Ya conocemos el camino Y subimos de nuevo Subimos de nuevo Espero no agarrar El checkpoint de nuevo Para no liármela No Es que ya les digo yo Que no No me la quiero liar Nos vamos a ir A para acá No 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 Me estoy hartando Me estoy hartando Es que este mapa Es muy difícil Ya les digo yo Que si me lo logro pasar Sería un objetivo 100% Pro Y ese es mi Objetivo En este mapa En este mapa No No, 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 no Dime que no agarro Dime que no agarro Chainepoint Dime que no agarre Chainepoint Dime que no agarre Chainepoint Por favor Por favor Por favor Dime que no lo agarre Ya me estoy hartando De esta cárcel Ya no quiero ser más fugitivo De la ley Ya me estoy hartando Vamos por acá Y vamos por acá Y pan No, es que Es que no No, es que no No, no, no No lo puedo creer No lo puedo creer Es que No Me estoy hartando 100% Este mapa es el más difícil Que probé En mi vida Vamos por acá Vamos por acá Y no Es que no se puede llegar ahí No se puede No se puede Ya les digo yo Que es que No 100% No se puede Lo vamos a ir por la punta Y Pan Vamos por acá Y pan No No, 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 no Es que no No, no No 100% No lo puedo No, no, no No me va a poder pasar este mapa A ver Vamos por acá Vamos por acá Y no Ya te digo yo Que intentes pasarte este mapa Y si, si lo logras Déjamelo aquí En los comentarios Házmelo saber Vamos por acá Y pan Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Y pan Con la pelotita No Estábamos tan cerca Estábamos tan cerca No, no, no No quiero agarrar el change point No Ojalá que no llegue a agarrar el change point Y creo que ya llevamos aquí Más de dos minutos Intentando solo este obstáculo No lo puedo creer Es que Este obstáculo está bien Nerfeadísimo Ya que no se puede Yo creo que esta cárcel Es la más difícil La que tiene más seguridad En todos estos mapas Ya que es el hacker Es el hacker No, no, no No, es que no se puede ir con la pelota No se puede ir con la pelota No se puede ir con nada O sea Que ya te digo yo Que cada vez que saltamos Nos choca el techo Y no Ya me estoy hartando Me cago en todo No me lo creo No me lo creo Última oportunidad No Si no puedo esto Me retiro Me retiro No, es que No Ok Ya me estoy hartando No lo puedo creer No se puede No se puede Me estoy hartando mucho No saben cuánto No saben cuánto A ver Vamos a intentarlo otra vez Vamos por acá Y pan No Es que Es que Es que No No se puede No se puede No, no, no Creo que agarramos el chainpoint No, dime que no agarramos el chainpoint Y otra vez No No, es que este mapa está 100% nerfiado Está 100% nerfiado Ojalá que podamos lograrlo Ya que es el nivel hacker A ver Vamos por el lado derecho A ver si nos da suerte Pan Nos vamos por acá Nos vamos por acá Y el mismo No, era el mismo El mismo El mismo Pero vamos por acá Y pan Ok, ok Ok, ok Vamos por acá Vamos por acá Y pan No Nos quedemos Nos quedemos 100% nos quedemos No lo puedo creer No lo puedo creer Ya me estoy hartando Ya me estoy hartando Y vamos por acá Vamos con la pelotita Y uff Uff Si, si, si Logramos pasar No lo puedo creer Después de mil años Logramos pasar el El obstáculo Ya que este mapa El hacker El hacker Ok, vamos por acá Y no lo puedo creer Miren O sea La prisión Estaba muy Pero muy grande Pero vamos Apresurémonos De una vez por todas Ya que la policía Nos va a perseguir Tenemos que apresurarnos Tenemos que apresurarnos Utilizamos la pelotita Para ir más rápido Y si Y si Uff Uff Tenemos que tener mucho cuidado Saltamos Y no, no, no Tenemos que escapar Tenemos que escaparnos Ya van a venir los láser Ya van a venir los láser Y estoy muy desesperado Por salir de la cárcel Así que nos vamos De una vez Por todas Y por fin Nos vamos de la cárcel Y mira Ese era el pata Que nos estaba Encerrando en la prisión No lo puedo creer Y vamos Directo A la celidita Y como no Te voy a retar A que te logres Pasar estos tres mapas De Modo Cárcel Noob Bro Hacker Y si lo logras Déjamelo aquí En los comentarios Así que si te gustó Este video No dudes En suscribirte al canal Dale like Y compartir Para más videos Como este ¡Suscríbete al canal!